Comencemos con los orígenes de su personaje. Te podrás preguntar de dónde vino originalmente el vendedor de máscaras feliz. Debido a su aparición en Ocarina of Time, mucha gente asumió que el vendedor de máscaras era un tipo común que nació, creció y vivió en Hyrule, dirigiendo la tienda de máscaras feliz con la intención de difundir la felicidad a todos al vendérselas. El vendedor de máscaras podría haber tenido un problema menor de manejo de la ira y cuando le enseñaron a sonreír a sus clientes lo tomó literalmente en serio, pero aparte de eso, era completamente normal. Luego apareció en Majora's Mask. De cualquier manera, este tipo ya es un tanto raro, viaja casualmente entre mundos paralelos en busca de máscaras y esto se conecta con otra teoría, la idea de que está conectado con los niños de la luna. Para aquellos que no saben, los niños de la luna son cinco niños enmascarados con ropa blanca que se encuentran dentro de la luna, de ahí vienen su nombre. Si bien no logras ver sus caras, sus cortes de pelo, orejas puntiagudas y piel pálida coinciden con las del vendedor de máscaras. Además, si hablas con ellos y tienes al menos una máscara sin transformación, te harán la siguiente pregunta. Máscaras. Tienes muchas. ¿Tú también serás un vendedor de máscaras? Esto sugeriría que el vendedor es uno de los niños de alguna manera que logró escapar de la luna, ya sea por el interés de los niños en las máscaras o por el aspecto de usar las máscaras de la cultura del carnaval del tiempo, determina, o una combinación de ambos, salió de la tierra en busca de más máscaras. Bueno, ya hemos discutido su conexión con los niños de la luna, así que volviendo a su personalidad, él siempre anda feliz por coleccionar máscaras. Entonces, ¿por qué está secretamente tan enojado? Casi siento que su felicidad es solo una máscara para cubrir su ira que desafía la cordura, ya que se enoja fácilmente con cualquier mínima desgracia. ¿Qué causaría esta ira? No había pensado en esto hasta ahora que lo estoy grabando, pero ¿y si la razón por la que está enojado es la misma razón por la que el niño de la luna que usa la máscara de Mayora está sentado solo, aparentemente triste? ¿O tal vez tuvieron algún tipo de pelea? ¿El niño de que usa la máscara de Mayora es el líder de los niños de la luna y se vio obligado a exiliar al vendedor de máscaras felices? Pues no lo sé, solo son preguntas, pero esto también me molestaría bastante, no solo si yo fuera quien tuviera que tomar la decisión de exiliar a un amigo, sino también si yo fuera el exiliado de un aparente paraíso. O tal vez fue al revés y el vendedor de máscaras felices era el líder y los otros niños lo rechazaron por alguna razón y que un niño está molesto por su parte en derrotar a su líder o por la ausencia de ellos, y el vendedor de máscaras se enfureció por ser traicionado. Realmente solo son preguntas, pero acá hay otra conexión, una conexión que nos acerca más sobre los niños y el vendedor de máscaras. Nos dice, ¿lo correcto que es? Me pregunto, ¿si haces lo correcto, eso hace a todos felices? Esto es preguntado por el niño que usa la máscara de York. Esto sugiere que si el vendedor de máscaras realmente era un niño de la luna, se fue por su propia voluntad, o si los otros niños lo rechazaron, pero sin importar las circunstancias, el vendedor o los niños de la luna lo pensaron claramente si era lo correcto, creyendo que era lo mejor para todos. Evidentemente no, pero dos personas han quedado marcados por esta cosa correcta. La idea de que el vendedor fue expulsado también se ve reforzada por la inquietante pregunta final de uno de los niños. Él viene y nos dice, ¿tus amigos qué tipo de personas son? Me pregunto, ¿esta gente piensa en ti como un amigo? Esto sugiere que los niños de la luna, mientras que el vendedor de máscaras felices los percibió como amigos, no debieron pensar en él como un amigo, y una cita final del niño puede apoyar esta idea, en la que nos dice, juguemos a los buenos contra los malos. Sí, juguemos a eso. Estás listo. Eres el malo, y cuando eres el malo solo corres. Está bien, ¿verdad? Pareciera que el niño molesto que usa la máscara de Mayora que hace esta declaración también podría estar albergando otras emociones. Otras personas conectan esta afirmación cuando este mismo niño le da al link la máscara de la fiera de la deidad, y se preguntan acerca de los orígenes de dicha máscara, y por qué se le percibe como el chico malo. Y si bien esto puede ser cierto, en esta conversación se refiere a los persistentes sentimientos que tuvo este niño. Aunque molesto porque el vendedor los dejó, el niño parece sentir que era lo correcto, ya que el vendedor se había convertido de alguna manera en un antagonista entre los niños de la luna. Una vez estuve abierto la idea de que podría ser una simple coincidencia, la apariencia similar del vendedor de máscaras y los niños de la luna, pero después de pensar en esto, creo que esta puede ser la única solución posible. Si tienes otras explicaciones, házmelo saber en los comentarios. Veamos qué hace el vendedor de máscaras feliz en el juego. La mayoría de la gente cree que él no hace nada, y él es el simple personaje de fondo que sirve solo como un motivo para que el link recupere la máscara de Mayora. Sin embargo, él es en realidad la razón por la que termina se destruye en tres días desde el momento en que el link lo encuentra. Las personas que sabían que el link repite un ciclo de tres días una y otra vez en Mayora's Mask antes de jugar el juego, probablemente encontrarán con pendiente que el vendedor de máscaras deba continuar con sus viajes en tres días, como si supiera que la luna iba a destruir a la tierra en ese momento. Pero en realidad es debido a su partida en tres días que hace que la luna caiga en ese momento y destruya termina. Después de decirle a link que debe partir en tres días y que el link obtenga la máscara de mayor antes de ese momento, link se dispone a buscar a Skull Kid y después de pasar tres días descubriendo, haciendo otras cosas y esperando el único momento para que Skull Kid se abra, se enfrenta a Skull Kid y esta confrontación es lo que hace que Skull Kid lance la luna hacia la tierra en ese momento. La única acción previa que el link se lleva a cabo en cada ciclo es el resultado de su confrontación con Skull Kid, que es la caída de la luna. Si el vendedor de máscaras felices podría haber esperado más tiempo o si link no hubiera interferido en absoluto, la luna podría haber seguido cayendo lentamente hacia la tierra durante más días, semanas o posiblemente incluso meses, antes de que destruyera inevitablemente a termina. Pero fue la intervención de link al final de los tres días lo que hizo que destruyera la tierra en ese momento. Al final del juego el vendedor descubre que la Majora's Mask se ha liberado del mal que contenía y podemos verlo un tanto molesto. Y deja a link con estas últimas palabras. Ya que estoy en medio de mis viajes, debo despedirte. ¿No deberías volver a casa? Cada vez que hay una reunión, una despedida seguirá. Sin embargo, esa separación no tiene que durar para siempre. Ya sea una separación para siempre o simplemente por un corto tiempo, eso depende de ti. Desde que jugué por primera vez a Majora's Mask, esa parte adicional sobre las despedidas siempre se sintió un poco innecesaria. Como si le estuviera dando una pista a link y a nosotros como jugadores. Y estoy seguro de que lo fue. Y esa es una conexión adicional con los niños de la luna. Sus inquietantes preguntas no solo para link, sino también para el jugador. Pero como su propio personaje no puedo evitar sentir que se está refiriendo a sí mismo de alguna manera. Ahora que la luna ha sido destruida, si él fuera un niño lunar, no puede volver a ellos incluso si lo quisiera. Pero creo que podría haber estado insinuando a sus hermanos supuestamente fallecidos en su despedida. Casi como si estuviera admitiendo que tenía todo el derecho de deshacerse de él. Una despedida seguramente seguirá, pero que ahora lo lamenta y quiere volver. Esa despedida no tiene que durar para siempre. Pero en cuanto a lo que quiere decir sobre su última parte. Si una despedida será para siempre o solo por un corto tiempo, eso depende de ti. Solo puedo adivinar para mí. Parece que está acusando a los demás de algo más que desterrarlo. Como si deberían haberlo desterrado solo por pensar en sus fechorías, en lugar de hacerlo de una forma permanente. En cuanto a futuro del personaje, aparece un vendedor de máscaras en la saga Oracle, donde posee una tienda de máscaras. Algunos pueden pensar que debido a que es un mundo diferente, también es un vendedor de máscaras diferente. Pero prefiero pensar de otra manera. Si el vendedor de máscaras de Ocarina of Time y Majora's Mask de hecho era un niño de la luna, entonces podría tener una forma de inmortalidad. Cuando se vio obligado a abandonar su hogar, los que aún permanecían allí permanecieron jóvenes mientras él envejecía. A partir de esto, creo que esto podría ser lo que podría haber estado causando los otros niños de la luna. Condenarlo a la vida eterna en un mundo mortal, donde envejece lenta pero seguramente. Él desea poder haber muerto con sus hermanos y estar con ellos de esa manera, en lugar de estar vivo y sin ellos. Esta es una idea deprimente, pero podría verse reflejado en el hecho de que está muriendo de hambre en la saga Oracle, apenas se aferra a la vida. La idea de que son una y la misma persona se sugiere además por el hecho de que el arte oficial de los dos es la misma apariencia. En este punto probablemente estén pensando, Oracle of Ages es una línea de tiempo alternativa de Majora's Mask. Y sí, esto es muy cierto, pero si el vendedor de máscaras puede viajar entre mundos paralelos y está consciente de una persona que viaja y cambia el tiempo, ¿quién puede decir que las versiones alternativas de el que existen en las líneas del tiempo alternativas no pueden comunicarse entre sí de alguna manera? Si son versiones alternativas, el vendedor de máscaras de la saga Oracle es directamente el de Ocarina of Time. Ya evitó los eventos de Majora's Mask, pero si de alguna manera también tenía la capacidad de saltar entre líneas del tiempo, entonces es posible que todos sean el mismo vendedor de máscaras. Y de cualquier manera, el vendedor de máscaras se ve obligado a vagar por la tierra sabiendo que ahora está solo y nunca podrá volver a casa. Un final inquietante para un análisis de un personaje profundamente perturbado. Qué apropiado, ¿verdad? En fin, me terminé centrando más en sus posibles orígenes. Tengo muchos conceptos más de este personaje. Si te gustaría saberlo, házmelo saber en los comentarios. Pero también tengo otras preguntas para ti. Dime, ¿tienes otra idea sobre este personaje? ¿Crees si realmente era un niño de la luna de Termina o un ciudadano de Hyrule? ¿Qué crees que causa su felicidad extrema y su ira? ¿Crees que es el mismo vendedor de máscaras de la saga Oracle o es diferente? Házmelo saber en los comentarios. Suscríbete. Sé que como jugadores podemos hacer una unidad grande. Nos vemos en un siguiente vídeo.